¡Gracias! 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 Gloriosísimo Santelmo, Celestial Patrono de los navegantes, de la ciudad de Tuy y de la Dios de ese Tuy Vida, desde el Sitial Altísimo que ocupas en el Cielo, mira hacia nosotros, y extiende tu mirada de amor y protección. Salve, Estrella de los Mares, De los maestris, de verdad y pura. Salve, ofre mide por su cura, pobre del divino árbol. Salve, ofre mide por su cura, pobre del divino árbol. Salve, ofre mide por su cura, pobre del divino árbol. Salve, ofre mide por su cura, pobre del divino árbol. Salve, ofre mide por su cura. Salve, ofre mide por su cura, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!